Hola gente Pues ya era hora, ¿no? Las que me seguís por Instagram ya la habéis visto Porque es que, a ver Yo decía, pues voy a dejar crecer así En estas vacaciones que no voy a ir a ningún sitio Y esas cosas, voy a dejar crecer mi pelo así Al natural, y luego pues ya Para el inicio del curso Pues ya me hago así algo Pero, ojo, me veía tan fea Y veía un color de pelo tan feo Y veía, no sé qué Que ya he decidido que no Entonces, pues nada Esto es una combinación que la verdad es que me gusta mucho Que es el rojo con el rosa Que ya lo he llevado Bueno, que no he llevado yo Y, oye Pues que ha quedado muy mono Oye Es de Mercadona De De Mickey Mouse Es muy bonita Ah, y uñas nuevas, por favor Mirad qué cosa más bonita Así muy fofis Con Formas así Extrañas y esas cosas Bueno Pues vamos al lío Que nos faltaba Por probar y utilizar La paletita de Mio De De The Five Points Que acordaros que habían cambiado el envase Ahora vienen estos cartoncitos Yo vine así en cartoncitos Ya no es Transparente Y yo me cogí La número 11 Plastiquito Vale Que la número 11 Veía yo que tenía así Unos colorcitos muy normales El vainilla Un color de transición Un color más oscuro Y dos así con brilli Con brilli brilli Así potentes Y tengo una novedad Que me la he dejado abajo Voy a bajar La voy a coger Y la voy a subir Papi Mira Mira que me ha dado caso un favor ¿Quién? Ves al cuarto de baño nuestro Y en la parte de la izquierda Verás una cajita así De multitud de colores Que es un delineador así Muy mono, muy majo Que va en una cajita ¿No puedo subir? Ya lo subo ya Gracias amor Vale Ya está ahí Está pintando Que se pase el verano pintando Es que este hombre pinta No pinta nada Pues sí, pinta mucho Oye Manuel Hola Aquí ¿Pintaes esto? Gracias cariño Oye Adiós eh Si me echamos La base de maquillaje En la brocha Y ya nos hemos pintado A ver Bueno pues eso Entonces Que me apetece Que me apetece Un montón maquillarme Con mi señor marido pintando Oye Es que esto es natural Como en la vida misma Nada de tanto posturio Y Que Que me voy a poner unos telitos Me voy a poner unos alerones Pero hace tiempo que no me pongo celito Con el alerón Queda un poco más curvadito Y con el celito queda más recto Vale Y vamos a poner el primer Que ya Que ya lo he cortado Porque aquí hay mucho producto todavía Vale Pues ya lo tenemos No voy a aplicar ninguna sombra en crema No sé si eso está bien o mal Vale Voy a esto de aquí Voy a aplicar El tono vainilla Para sellar Todo el primer de sombras Wow Uh 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 Ostras Pues esto sí que es una sombra vainilla Vaya tela Vaya tela Vaya tela Como pigmenten Todas las sombras Así Que pasote ¿no? Vale A ver Yo voy a empezar directamente Por la V externa Y voy a aplicar Directamente El Oscuro He querido poner tan poquito Digo A ver si esto va a ser Too much Un color precioso eh Porque no es Marrón 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 Sino que tiene Un puntito así de rojizo Vale Ahora Tenemos dos sombritas Con brillo La 3 Y la 5 Esta es más rojita Y esta es más anaranjada Y creo que me apetece Utilizar más La rojiza Voy a aplicarla Primero con brochita Con una lengüita de gato Iba a decir Y si no funciona Pues vaya que si funciona Vale Es un color Muy parecido A la sombra Que hemos aplicado En la V externa Lo único malo La verdad es que no es malo Porque en ningún momento Es que no queda Un brillo Espectacular No es una sombra Con un brillo Que diga Guau 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 Que brillo Entonces Pues bueno Pues oye Pues a ver Que eso no es malo Porque bueno Porque si le queremos Aplicar un brillo extra Pues lo ponemos encima Y ya está Mono queda Vale Voy a utilizar La sombrita 2 Que es la sombrita Más clarita Más clarita no Vamos la sombrita De transición Y entonces Vamos a ponerla aquí Para que no haya Como siempre digo Ese corte Tan duro Que quede todo Más suavito Y voy a repasar Un poquito más En el arco De la ceja El vainilla Que menudo Caso vainilla Esta sombra La venderán suelta Venden Venden sombras sueltas En millo Porque telita marinera Que cacho Sombra vainilla Esto lo tengo que mirar Voy a averiguarlo Si eso Os lo dejo por aquí Escrito Vale Un maquillaje sencillo Un maquillaje Ponible Y Si que me hubiera gustado Que la sombrita Con brillo Tuviera un pelín Más de brillo Porque parece Que es la misma sombra Pero bueno Oye Que no es malo El asunto Vale Es de La compré En Industrial Beauty Es que esto no lo he dicho La compré En Industrial Beauty Y su precio Es de No me acuerdo Creo que eran 5,95 Pero bueno Os lo dejo Os lo dejo por aquí Y ahora Compré El otro día Por Amazon De la marca Q&C Un delineador Waterproof Que encima Es 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 Scrueltify De estos O sea Que bien Buscando Me dio Me dio La paranoia De Jolín Las de Natación Sincronizada Oye Un momento Esto es un Lapsus Que Esto me lo has girado Tú ¿Eh? ¿Por qué me lo has girado? ¿Yo? ¿Para pasar a lo mejor? Pues sí No te mates Oh Oh Ya me veo Bueno Pues eso Con la Esta de Jolín El maquillaje De las de Natación Sincronizada Que caña ¿No? Porque esto no se va Ni para atrás Y entonces Estuve buscando No sé No sé cuántos Y me salió Este delineador Waterproof Que Me pintarrujeé Una 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 raya Aquí en la mano Y la tuve tres días No es que intacta Pero vamos Que yo fregué Y todas esas cosas Normal Y esto hay que probarlo Es mi marido Haciendo suspiros Y Oye Por favor Su precio es de 6,80 6,79 O algo así Muy bien Tiene Un gramo De producto Y por favor Y por favor Esto para regalar Es preciosísimo Mirad que cosa Más bonita Mirad que cosa Más bonita Es que Es que Es que Es que Es que Es que Esto De poderío De poderío Total Entonces nada Vamos a usarlo Por menos mal Por menos mal Que he hecho Que he hecho Primero los ojos Telita el residuo Que dejan Las Las sombras Ahora lo tendremos Que limpiar Que limpiar Bueno Vais a flipar Cuando se acerque La cámara Pero bueno Es lo que hay Vale Pues tenemos No parece que se mueva No tiene bolita Vale La puntita Es bastante finita Y bastante mona Y voy a hacer un delineado Oye Pues muy bien Pues muy bien Se ha comportado Bien Ha sido fácil De delinear Oye Y si dura Todo el día Así intacto Y eso Pues mejor Que mejor ¿No? Lo he hecho así Con formita Para que cuando Esté con los ojos Abiertos No se me vea Que tengo El párpado Que han caído En fin Creo que voy a Coger un poquito La sombra Oscura Y le voy a Repasar Un poquito Aquí así Una chispita Voy a delinear Con negro Así como Para que haya Una continuidad Muy bonito A ver si es verdad Que dura Voy a rizar pestañas Y voy a aplicar Máscara de pestañas Y vamos a hacer El rostro Venga Aplico el Primer De Freshident Que ahora ya Me he vuelto Una adicta Vale Pues voy a aplicar La base de maquillaje De NABLA La Skin Realist Que oye Que está muy bien La base de maquillaje La aplico Y seguimos Bueno es que la piel Queda preciosísima Con esta Con esta base de maquillaje Teniendo en cuenta Que últimamente Tengo la piel Preciosísima Por favor Mañana Mañana No os perdáis El vídeo Que voy a subir Que ya no os voy a dejar Más con el ansia Viva Que vamos Que no es porque Lo diga yo Eh Es porque Vosotras mismas Estáis viendo Como tengo la piel Bueno Que no me voy a poner El corrector De Lluvia's Place Que es un poco Más a cote Y Y Y Para otra ocasión Ahora no El infalibre De L'Oreal Tampoco No me gusta Mira Voy a utilizar El de Bell De la línea Secretale Voy a utilizar este Que este es un poquito Más hidratante Que esos otros Que luego se quedan Más feos Que feos Me gustan Muy bonito Voy a sellarlo todo Con los polvos Ice Pan Por favor De verdad Que es que No es que No es que No es que Lo diga yo Pero es que El vídeo de mañana No os lo tenéis que perder Porque la nueva rutina Que estoy siguiendo De piel Ya la vista está Voy a poner El pamplin De Gotti Makeup Vale Y para broncear Un poquito La piel Voy a utilizar De Maderas de oriente El color Arabesco Que es este Colorcito Mate No voy a poner Mucho Porque no Me acuerdo Yo Como pintaba Esto Bien Como colorete Voy a utilizar Voy a utilizar El bellísimo Bronze De Milani Que es este color Tan precioso Me encantan Lo he dicho Muchas veces Me encantan Los coloretes Cocidos Estos De Milani Porque Tienen un brillo Y Y son unos colores Tan bonitos Y da una apariencia De piel bronceada Este El bellísimo Bronze Que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Bueno Poner un poquito Así en la nariz Como siempre Así Y como iluminador Voy a utilizar El número Uno De los iluminadores De Note Cosmetics Que No es Muy Claro Pero Tampoco Muy oscuro Pero para esta piel Así un poco Bronceada Que le hemos puesto Pues es muy bonito Muy sutil Voy a hacer las cejitas Y mientras voy pensando A ver Que Que labial pongo Sí 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 Que se lo tome Sí 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 Es que Es que A Milena La vacunaron ayer Pero se encuentra mal O solo dolor de brazo El brazo muchísimo Solo el brazo Un par de tamón ¿No? Sí Le duele el brazo Pobrecita Vale Pues entonces A mí no me dolió Bueno Voy a ver a la arena Muy bien cariño Ahora vengo Luego se va pintando Un poco más ¿Cómo tengo la piel últimamente cariño? Ah Súper Súper Suave Que no se tienen que perder Mañana Un Súper Súper Vídeo De los productos ¿Te puedo decir? No Ah Hombre Espérate Estoy yo toda la semana Ya que aquí Que llevo yo Haciéndoles un mini spoiler Y viene Escriba Bueno bueno Y va a contar Al final de la película Se trata de los productos Que se llaman Suspensa Dios Pero tú ¿Tú has notado mejora? Sí En mi piel Claro que sí Mucho Mucho más guapa Que quiera de los ojos Adiós Es que se queda como un muro No me voy a poner rimel Uy que se va a poner rimel Vamos a hacer una pausa Que se va a poner rimel la niña Saluda Escúchame Que se se va a ver Tu culo Es que si me vas a caer Así me sube Ay 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 Pero a ver Un momentito Hola gente Ay que fea estoy mamá Por Dios Vale voy a hacer un mejunje Aquí de labiales Y voy a utilizar un delineador de Kiko Que es el número 8 De estos Que es un marrón así un poco oscurito Luego le voy a poner un labial que tengo Que no me gusta nada Pero aquí hay que reutilizarlo todo Es un labial de revolución Bueno es que no tengo Es que no tengo ni idea Yo creo que no os puedo decir Ni número Ni de donde ha salido esto Ni nada Pero bueno Aquí es un marroncito Mate Y encima Le voy a poner El 3006 De los Labiales de Freyara Que os hice una review Este es En la Línea esta Shining Vale Delineamos Vale Ya hemos delineado Como llevo el pamplin Este de Got You Make Up Pues no queda así tan Tan llamativo Vale El color este Marrón De Revolution Que no me gusta nada este color Es como un color marrón extraño No sé Y encima le voy a poner el El gloss de Freyara Mejor Y así conseguimos Hacer como un look Un poco más Monocromático Y Y Y Oh El agua de rosas No es un fijador de maquillaje Pero es que me lo han montado En la bruma Bueno pues este sería El maquillaje A ver La paletita De Millo De Five Points El único Color De los cinco Que hay Que me ha sorprendido Así como que me ha dado Así un poco de Es el vainilla Los otros cuatro colores Pues son Cuatro colores Básicos Normales Y corrientes Que podemos tener En cualquier otra paleta Apuñados A ver Hay más paletitas Yo cogí la básica Porque me pareció Súper mona Pa 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 Pero bueno En fin Y que me pareció Muy llevadera Y muy ponible Y muy Oye pues hoy Le pongo el naranja Hoy le pongo el rojizo Aunque Los colores Satinaditos Estos con brillo ¿Por qué Quieres que os diga? Yo esto No le veo el brillo No le veo el brillo No 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 El delineador Este Majísimo Monísimo Que os lo voy a dejar También linkeado En la cajita De información Oye Precioso El envase Pa' regalar Monísimo Después La aplicación Muy buena Y Si me dura En el Ojirri Lo que me duró En la mano Pero claro El problema Es que yo esta noche Cuando llegue La noche Me tengo que desmaquillar No me voy a maquillar Con el este Con el delineado Pero Muy bien Se ha comportado Muy bien Yo creo que si Queremos Hacernos con un Delineador Que aparte De ser Waterproof Resistente Al agua Y que dure Carros y carretas Aparte de eso Que sea Cruelty Free Pues mejor Que mejor Que queréis Que os diga Vale La base De maquillaje Bueno Ya la habéis visto En funcionamiento Ya la hemos puesto En funcionamiento Dos o tres veces Ya no me acuerdo Y muy bien La verdad es que Deja una piel Muy bonita Siempre y cuando La selle En mi caso Igual etiqueta Igual etiqueta Me está poniendo Mala Y que más Nada Los productos De rostro Pues muy bonitos La verdad es que Ya veréis Yo llevo Ya una semana Creando Sansia Viva Con Con el tema De como tengo El rostro Pero es que No puedo dejar De decirlo Y no puedo dejar De maravillarme Con el careto Que tengo Así que mañana Tendréis que Estar pendientes Y nada Que Ya tenemos Un look Más Hemos pasado Un ratito Juntitos Todos Y Probando La paletita De Millo Que oye No es Excesivamente Cara Ni de casualidad Porque por 5,95 Creo que valía La verdad es que Las paletitas Están muy bien Pigmentan muy bien Aunque Los colores con brillo No son lo que yo Hubiera imaginado Y ya está Y ya está Que Darle like a este vídeo Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Que veremos un montón De cosas Y acordaros De activar la campanita Y Que nos vemos En el próximo Os dejo Los links De la paletita Y el delineador Que es lo más importante De este vídeo En la cajita De información Y nos vemos En el próximo ¿Vale? ¡Chao! ¡Chao!